Amigos de La Lata, bienvenidos a esto que ya es una tradición que se llama el unboxing, sí, y tenemos hoy uno de los Funkos más grandes en cuestión de tamaño, en cuestión de dimensiones que ha llegado hasta nuestras manos, se trata de Han Solo in the Millennium Falcon, o sea, Han Solo en el halcón milenario. Jabba, eres un gran ser humano. Vasca. Miren nada más muchachos, esta es una cosa muy bonita. Queremos hacer el unboxing porque a diferencia de lo que nos tiene acostumbrados Funko, aquí no se puede ver tan chido, no se aprecia tan bien. Muchas veces es una tradición para los coleccionistas de Funko dejarlos en su propia caja. Ya nos exhibiste. Pero este creo que sí vale muchísimo la pena y luce mucho más fuera de ella. ¿Para qué o qué? En cuestión de las dimensiones, les estoy diciendo que es como de los más grandes que hemos tenido, o que han fabricado los señores de Funko y para ello el punto de comparación es muy necesario. Estas son las dimensiones, los tamaños de los Funkos actuales. Este es el estándar, el básico. Vean nada más la dimensión que tienen. Después de esto, digamos que tienen otro formato que es más o menos del mismo tamaño, es exactamente el mismo tamaño de un Funko normal, pero lo hacen de forma horizontal. Y después de eso ya escalan a este, que es, digamos que, híjole, se podría decir que es un 40% más grande que este y apenas un 20% más grande que este otro. Aquí está el gigante de Game of Thrones y este es, digamos que sería el siguiente nivel de dimensiones. Después saltamos a estos que muchas veces se hacen en carritos o que se hace en Epic Moments del cine. Aquí está Cable contra Deadpool. Es un poquito más chaparrito que este, pero mucho más largo, obviamente. Digamos que un 25% más largo en cuestión de dimensiones. Y después de ahí nos saltamos a este que ya es bastante grande, es bastante jumbo. Ahí están saliendo las dimensiones exactamente de cuánto es lo que miden las diferentes cajas. Aquí ya es una dimensión bastante considerable. Es mucho más alta inclusive que esto que les estoy mostrando, pero ahorita les hago la comparación directa. Pero todavía existe uno mucho más grande. Tiene la misma altura. Sin embargo, este que les estoy mostrando de Kylo Ren es un 25% más largo, más ancho. De altura es prácticamente lo mismo y ya si lo comparas con estos primeros, pues digamos que tendrías que juntar unos cuatro, ¿no? Más o menos. Unos cuatro y dos mitadores más para hacer la dimensión de este que también es uno de los funcos más grandes que están fabricando de estos formatos. Pero ya si nos vamos a las ligas mayores, a las dimensiones grandes, tenemos este, que comparado con estos dos es mucho más chaparrito, pero si lo pusiéramos en manera vertical es mucho más grande que cualquier otro funco que se haya fabricado. Y también en cuestión de grosor es mucho más grueso, mucho más tosco que los otros funcos que son de dimensiones grandes. Y en cuestión de largo, pues también es una cosa evidente que es mucho más grande este que les estoy mostrando del Millennium Falcon que los normales. Así que sí, señoras y señores, este podríamos considerar que en dimensiones es el rey de reyes. El formato de funco con las mayores dimensiones que se ha fabricado hasta ahora. En nivel comercial, ¿no? Porque si te vas a las tiendas de funco tiene unas madres así o más grandes, ¿no? Como de dos metros, etcétera, etcétera. Entonces, pues pasemos para la parte del unboxing para que puedan checar más acerca de esto. Está basado obviamente en el universo de Star Wars. El buen Han Solo con una de las naves más representativas o la nave más representativa de toda la saga que apareció de principio a fin en cada uno de los episodios. Sin embargo, pues está muy cubierta. ¿Por qué está muy cubierta? Pues porque es más delicada. Y eso hace que tenga más plástico. Y el plástico hace que se vea mucho menos. Un destructor estelar. Que haya más obstrucción visual para que tú puedas apreciar la figura y los detalles sobre todo. De entrada vemos que está cubierto como muchas veces tradición como si fuera un sándwich. Un sándwich de dos plásticos. En la caja no tiene nada del otro mundo. Ahí aparece el halcón milenario junto con Han Solo y algunos X-Wings. Y aquí adentro, pues como para que luzca, tenía una parte como... esta parte que es como más para el fondo de la nave. Que no está impreso. Ya lo vieron, es una lámina ahí. Nada más puesta, ¿verdad? Pero si ya nos vamos a la figura, vamos a retirarle estas dos partes de plástico. Esto está muy cañón, güey. Irónicamente, una de las cosas más chidas de Funko es el concepto que tiene. Que es un concepto, podemos llamarle minimalista. Porque no tiene tantos detalles. Y por eso, por lo menos yo, aprecio mucho más el esfuerzo de Funko cuando le mete detalles a las cosas. Hay Funkos que casi todos son muy genéricos, pero las pequeñas diferencias, ese pequeño extra, es lo que los hace únicos. Y este tiene todos esos detalles. Vean esta, vean la dimensión de esto. Sigue conservando la tradicional, que es esta Bobblehead, esta cabeza movible de Han Solo, que aparece justamente en la cabina. Obviamente, sobresaliente de todo lo demás, de todas las dimensiones. No correspondiente a las dimensiones de este Millennium Falcon, pero con los detalles de tecnología, de la pistola que tiene, y con una base que emula, que está flotando. Si metes más la toma, te vas a dar cuenta que son algunos postecitos de acrílico, lo que los sostiene, pero son semi-transparentes, para que tú tengas esa sensación de que está flotando de alguna u otra forma. Si repararon el hiperimpulsor, ya están las coordenadas. Es ahora o nunca. Ahora. Han Solo no tiene nada del otro mundo. Es una versión, pues sí, la versión de Han Solo de los primeros capítulos, donde no tenía canas, y donde conserva su traje tradicional, su vestimenta tradicional, con su chaleco negro, su camisa beige, y ahí manejando. Solo. Soy el capitán del halcón milenario. Chui dice que buscan transporte para el sistema Alderan. Correcto. Y si te das la vuelta, sigue conservando estos detalles en 360 grados, cada uno de ellos. Las diferentes partes de este mecanismo, las turbinas, los motores, los ventiladores, la antena parabólica, todo aquí aparece. Si te metes aquí, abajito, así como tiene, ustedes lo saben, así como tiene esta parte de las metralletas, de los disparadores, en la parte de arriba, también lo tiene en la parte de abajo. Ahí está presente, o sea, todo está diseñado y todos tienen los detalles, no es como que abajo ya no le hayan hecho nada. Y en la base dice Star Wars. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Pues ahí lo tienen. Díganme si no vale la pena tenerlo fuera de la caja. Creo que vale más, ¿no? O sea, se ve mucho más chido fuera de la caja que dentro de la caja. Los Funkos no solamente se conservan mejor dentro de su caja, sino que se pueden acomodar de mejor forma porque los puedes ir apilando y por eso no solamente es para conservarlos, sino para tenerlos exhibidos de una forma mucho más práctica. Por eso no se sacan tanto porque a este ¿qué le vas a poner encima? Este lo tienes que poner encima de alguna cosa, de tu repisa, de otro Funko, etcétera, etcétera. Pero ahí está. Este Kylo Ren también es brutal. Es de la última parte, es de los últimos que tú ves del episodio 9. Se supone que brille en la oscuridad y tiene esas grietas en rojo. También está muy chido, pero se dan cuenta si se alcanza a transparentar, si se alcanza a ver perfectamente, se alcanza a lucir. Entonces, por lo menos este se conservará en su caja mientras que este estará en la intemperie vigilando toda la galaxia. Yo soy Alex Montiel y espero que les haya gustado este unboxing y que me digan qué es lo que opinan. Este es un... ¿Dónde se consigue? Muchas veces van a preguntar. Funko hace mucho eso. Le da la concesión exclusiva a algunas plataformas, a algunas tiendas, a algunos eventos. Este es exclusivo de Amazon. Y ahí aparece el precio que anda ahorita. Depende de dónde lo consigas, en Amazon México, en Amazon Estados Unidos. Tarda un ratote en llegar. Yo lo pedí hace tiempo y me llegó muchos, muchos meses después, pero aquí está ya parte de la colección de esta familia. Espero que les haya gustado. Díganme qué opinan y cuál es su tamaño de Funko favorito. Díganmelo, por favor. Yo soy Alex Montiel para ser achido y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!